Tema 38 El anuncio de la buena nueva La blasfemia contra el espíritu Después de esto fui recorriendo las ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios Me acompañaban los doce y algunas mujeres que curé de espíritus malos y enfermedades María, la llamada Magdalena, de la cual salieron siete demonios Juana, la mujer de Cusa, procurador de Herodes Susana y otras muchas, las cuales nos servían de sus haberes Volví a Cafarnaún y de nuevo concurrió la muchedumbre De tal suerte que ni comer nuestro pan podíamos Enterados de mi presencia en Cafarnaún Mis parientes vinieron para apoderarse de mí Pues decían Está fuera de sí Me presentaron un endemoniado ciego y mudo Y le curé De suerte que el mudo y ciego hablaba y veía Y estaban asombradas las turbas diciendo No es tal vez este el hijo de David Sin embargo, los fariseos y escribas Que habían bajado de Jerusalén Oyendo esto, decían Este tiene a Belzebú Y no echa a los demonios sino en virtud de Belzebú Príncipe de los demonios Conociendo sus pensamientos Que decían Tiene espíritu inmundo Los llamé a mí y les dije en parábola ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo No puede mantenerse en pie Será asomado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma No podrá sostenerse Y si Satanás lanza a Satanás Y se levanta contra sí mismo Está contra sí mismo dividido ¿Cómo pues se mantendrá en pie su reino? No puede sostenerse Sino que llegó su fin Y si yo lanzo los demonios en virtud de Belzebú ¿En virtud de quién lo lanzan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces Y si en virtud del Espíritu de Dios Yo lanzo a los demonios Señales que ha llegado a vosotros el reino de Dios O ¿Cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y arrebatarle su ajuar Si primero no atare al fuerte? Solo entonces saqueará su casa Quien no está conmigo contra mí está Y quien no llega conmigo Por eso os digo Todo otro pecado y blasfemia se perdonará a los hombres Mas la blasfemia contra el Espíritu No será perdonada Y quien digere palabra contra el Hijo del Hombre Se le perdonará Mas quien la digere contra el Espíritu Santo No se le perdonará Ni en este mundo Ni en el venidero Sino que será Un reo de pecado eterno Una de dos O haced bueno el árbol Y bueno también su fruto O haced malo el árbol Y malo también su fruto Porque del fruto Se conoce el árbol Engendro de víboras ¿Cómo podéis hablar cosas buenas Siendo vosotros malos? Porque de lo que rebosa el corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro saca cosas buenas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca cosas malas Os certifico Que de toda palabra ociosa Que hablar en los hombres Darán razón en el día del juicio Porque por tus palabras Serás dado por justo Y por tus palabras Serás condenado Comentario del ingeniero La concordancia Hace posible entender Este pasaje que Como hemos visto Une los versículos reseñados Para dar al relato Un sentido en la composición Armonizando las palabras Para conseguir una lectura Equilibrada de los textos San Lucas Nos revela que efectivamente Determinadas mujeres Servían a Jesús Y a sus discípulos Con su trabajo Y sus saberes Siempre ha sido más génerosa La mujer Que el hombre Por él conocemos A Juana La mujer de Cusa Administrador de Herodes Y a una tal Susana Que ya no volverá A mencionarse En el Evangelio Por San Marcos Conocemos algo sorprendente Familiares No muy cercanos De Jesús Vinieron a Cafarnaum Para apoderarse De él Porque estaban convencidos De que su pariente Había perdido la razón Con cuánta fatiga Se lamentaba Cristo de los suyos No hay profeta Desprestigiado Si no es En su patria Y entre sus parientes Y en su casa Marcos 6 4 También por San Marcos Apreciamos Que tanto Jesús Como sus discípulos En la predicación De la Buena Nueva No tenían ni tiempo Para comer su pan Acababan Cada jornada Exhaustos Finalmente Solo por San Mateo Sabremos Sabremos de un Endemoniado Ciego y mudo Que fue curado Por este Hijo de David El Hijo de Dios A quien los fariseos Engendros De víboras Le atribuían El poder De Belzebú Porque Su corazón Estaba rebosante De envidia Y de miseria Blasfemaron Contra El Espíritu De Cristo Que es El Espíritu Santo Y con ello Se imposibilitaron Para merecer La misericordia divina Y por tanto No pudieron Alcanzar El perdón De su Voluntaria Maldad Ni en este Ni en el otro Mundo Estos hombres Hablaron De lo que su corazón Emponzoñado Estaba lleno Y por sus Palabras De lesa Majestad Vive en la eternidad De su Condenación Solo San Lucas Nos revela Que efectivamente Determinadas mujeres Servían a Jesús Y a sus discípulos Con su trabajo Y sus haberes Siempre ha sido Más generosa La mujer Que el hombre Por él Conocemos a Juana La mujer de Cusa Administrador de Herodes Y a una tal Susana Que ya no volverá A mencionarse En el Evangelio Conocemos Algo sorprendente Familiares No muy cercanos De Jesús Vinieron a Cafarnaún Para apoderarse De él Porque estaban Convencidos De que su pariente Había perdido La razón Con cuanta fatiga Se lamentaba Cristo De los suyos No hay profeta Desprestigiado Si no es En su patria Y entre sus parientes Y en su casa Uno de los evangelistas Expone Que los parientes De Jesús Pensaban Que estaba Fuera de sí Pregunta ¿Cuál de ellos? A. San Marcos B. San Lucas C. San Mateo